Les quiero compartir una excelente noticia. El día de hoy dimos el primer paso para la consolidación del Instituto Tecnológico Superior de Sayula. Lo prometimos y lo haremos una realidad. En el 2024 tendremos un tecnológico en Sayula. El día de hoy, con presencia de gobierno del Estado, de empresarios, de la sociedad civil y obviamente del gobierno municipal, empezamos a trabajar en la primera mesa de análisis regional de las necesidades de oferta educativa para toda la región. Estoy convencido que así como lo hemos trabajado desde la anterior administración, la educación es el principal eje para el desarrollo de todos los pueblos. Estoy convencido de que así como hemos asumido grandes retos, le heredaremos a Sayula y a las próximas generaciones una educación superior de calidad.